Hola, soy Jorge Franco, hoy vamos a hablar del duelo. Decidimos elegir este tema justamente ahorita en diciembre, pues porque el duelo realmente es una de las experiencias más dolorosas por las que todos los seres humanos tarde o temprano tenemos que analizar, atravesar. Y realmente, porque sí existen varias herramientas que nos pueden ayudar a sobrellevar ese duelo, a hacer de este proceso una experiencia menos dolorosa e incluso a sacar algunas enseñanzas, aprendizaje y crecimiento personal. Quisiera comenzar con una frase de Woody Allen. Woody Allen con respecto a la muerte dice, No es que me asuste la muerte, es tan solo que no quiero estar allí cuando suceda. Realmente esto refleja la visión que en nuestra cultura, me refiero a la cultura occidental, a la visión que la mayoría de personas tienen o tenemos con respecto al duelo, a la muerte, sea la muerte propia o la muerte de un ser querido. Lamentablemente, tenemos una concepción muy negativa frente a la muerte, tenemos una concepción pésima frente al sufrimiento, y hacemos lo que sea necesario, con tratar de evitarlo, con tratar de que no aparezcan nuestras vidas. Y realmente, paradójicamente, esto lo que hace es empeorar. Esta conferencia, a pesar de que el duelo es un proceso que se experimenta frente a una pérdida, puede ser cualquier tipo de pérdida, ruptura de una relación, pérdida de un trabajo, una pérdida económica, una pérdida de una mascota, una pérdida de un ser querido. Esta conferencia se centra más en el duelo posterior a la muerte de un ser querido. Entonces, vamos a hablar de aspectos generales de duelo, de duelo complicado, que también se conoce como duelo patológico, o sea, de cuáles son los factores de riesgo para hacer un duelo complicado, cuáles son las manifestaciones, que son los signos de alarma, para saber cuándo deben buscar ayuda. Y también vamos a hablar de cuándo ya se puede estar pensando en la presencia de un trastorno mental encima del duelo. Y por supuesto, en las diferentes conferencias que vamos a hacer en esta serie, también vamos a hablar de varias herramientas, pues, para lidiar con este sufrimiento y para acompañar este proceso. La muerte de un ser querido es una de las experiencias más dolorosas a lo largo de la vida. Además de la ausencia, la muerte nos enfrentó al reto de adquirir nuevas responsabilidades y de redefinir nuestros planes y metas con el objetivo de nuevamente encontrarle sentido y satisfacción a la vida. Fíjense que el duelo trae muchos retos, no solamente la tristeza y el dolor por la ausencia. O sea, el duelo realmente implica muchos cambios, adaptaciones, adaptarse a nuevos roles, a nuevas responsabilidades. Incluso muchas veces implica redefinir completamente nuestros planes, objetivos, metas. Entonces, entre más herramientas contemos, pues, va a ser más fácil, menos doloroso y más llevadero. Una definición de duelo es El duelo es el proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida. Este proceso siempre se acompaña de cambios emocionales, tristeza, irritabilidad, ansiedad, de cambios cognitivos, pensamientos, nostalgia, extrañar, preocupación. Incluso es normal que a veces aparezcan algunas ideas de remordimiento, culpa, de por qué no hice esto, de pude haber hecho esto, de me faltó decirle esto, pero usualmente son cosas leves y pasajeras. El duelo también puede producir cambios en la conducta, aislarse las primeras semanas, evitar el contacto con otras personas, disminuir el rendimiento. También produce algunos cambios físicos, alteraciones en el sueño, en el apetito. Pero les insisto, usualmente estos cambios son pasajeros, claramente las primeras semanas más intensas. En la medida que transcurren las primeras semanas, cada vez es más fluctuante, o sea, cada vez son más los días buenos, menos los días malos. Y normalmente, cuando estos síntomas no comienzan a disminuir, o incluso cuando se hacen severos con el transcurso de las semanas, ahí es cuando uno debe estar alerta a buscar ayuda. Ahí es cuando uno debe descartar que no haya una depresión o un duelo patológico. Otra cosa que hay que tener en cuenta es, el duelo es completamente individual. O sea, no hay una manera ideal de vivir el duelo o de expresar el duelo. Cada ser humano lo hace diferente. Eso puede variar mucho de cultura en cultura, de acuerdo a nuestra religión, a factores familiares, a nuestras creencias. Y esto es importante que lo sepan, porque yo pienso que en un proceso de duelo uno tiene que ser muy respetuoso. Muchas veces la gente, al creer que hay una manera ideal de elaborar el duelo, que da consejos basándose en sus creencias y pensando que eso es lo que se debe hacer. Sí, consejos como, miren, no se vista de negro, saque rápido las cosas de la casa, miren, no es bueno que usted llore, porque entonces no va a dejar descansar a su ser querido. Cada quien elabora el duelo a su manera. Todos tenemos diferentes maneras y eso es algo que es aceptable, completamente respetable. Recuerda visitarnos en www.menteaprende.com y en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter y YouTube.